El pasado 24 de junio, cientos de personas, la mayoría refugiados de Sudán, intentaron cruzar la frontera que separa Marruecos de la ciudad de Melilla. Lo que ocurrió después acabó convirtiéndose en el incidente más mortal de la historia reciente en una frontera terrestre europea. Hubo al menos 23 muertos y hay 77 desaparecidos. Los vídeos que comenzaron a circular eran impactantes. Mostraron la extrema brutalidad con la que actuó la policía. Un organismo cercano al gobierno de Marruecos aseguró que las muertes fueron causadas por una estampida y las autoridades españolas mantienen que no se violaron derechos humanos en territorio nacional. Vuelvo a decir que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado actuaron con toda la legalidad, proporcionalidad y necesidad. Y no hubo ningún muerto en territorio español. Cinco meses después sigue habiendo preguntas relevantes. ¿Cómo se produjo la tragedia? ¿En qué territorio se produjeron las muertes? Y ¿dicen Marruecos y España toda la verdad? Para responder a estas preguntas hemos analizado el material audiovisual disponible, teniendo acceso a vídeos inéditos y recogido testimonios de 40 testigos, incluidos agentes de las fuerzas de seguridad. Todo ese material se ha contrastado sobre un modelo 3D que reproduce en detalle el paso fronterizo donde se produjo la tragedia. La ciudad autónoma de Melilla, enclavada en el norte de África, está rodeada por cuatro vallas y un profundo foso. Para personas desesperadas supone una oportunidad de pedir asilo en Europa y España confía la protección de la valla a la policía marroquí. A una persona es fácil detenerla, por eso migrantes y refugiados forman grupos para intentar cruzar. La policía marroquí intenta dispersar estos grupos, que a menudo se refugian en los montes cercanos. La semana del 24 de junio, las redadas policiales fueron especialmente intensas. Aparecían cada mañana sobre las siete o las ocho y nos echaban del bosque y nos provocaron heridas. Los refugiados dicen que la policía marroquí les acosó durante cuatro días seguidos. La mañana de la tragedia, cientos de personas caminaron. montaña abajo en dirección a la frontera. Por lo general, los militares del gobierno dejaban espacio para que la gente regresara a las montañas si no lograba cruzar. Pero esta vez no sucedió. Cuando llegamos al puesto fronterizo de barrio chino, encontramos muchos militares que no nos habían interrumpido ni bloqueado antes de que llegáramos a la valla. Las fuerzas de seguridad marroquíes no evitaron que el grupo se aproximase a la valla. Las furgonetas de la policía estaban desplegadas mientras el grupo avanzaba, pero los agentes marroquíes solo intervinieron cuando los refugiados llegaron aquí, junto a la valla, y cargaron contra ellos por detrás. En vez de encaramarse a la valla, como en otras ocasiones, el grupo se desplazó hasta el puesto fronterizo del barrio chino, que llevaba cerrado más de dos años. Muchos de ellos comenzaron entonces a trepar el muro que rodea el recinto. Mientras tanto, la policía marroquí rodeó el puesto fronterizo, bloqueando todas las salidas. Los refugiados quedaron atrapados. Pudimos acceder al interior del puesto fronterizo, donde un agente de la Guardia Civil nos mostró las zonas que están bajo su control. La zona azul está controlada por España, la negra por Marruecos. La Puerta Roja marca la frontera de facto entre los dos países. Pedimos al Ministerio del Interior que situase la frontera en el modelo 3D, y nos envió este boceto. Cuando centenares de personas estaban ya en este espacio cerrado del lado marroquí, algunos comenzaron a forzar la puerta con diversas herramientas. Un helicóptero de la Guardia Civil captó ese momento. Un fragmento de ese vídeo se filtró después a algunos medios. Los agentes marroquíes dispararon por lo menos 20 botes de gas lacrimógeno en menos de 8 minutos. La normativa internacional prohíbe usar estos gases en lugares cerrados por el riesgo de provocar pánico y estampidas. Entramos en un espacio de unos 500 metros cuadrados del que no podías salir. Nos dispararon gas lacrimógeno, nos tiraron piedras. Estábamos allí sin poder salir, rodeados de personas heridas. Era como la guerra, con humo y tirándonos piedras. El momento en el que los refugiados logran abrir la puerta coincide con la entrada al interior del puesto de la policía marroquí. Cientos de personas corrieron entonces hacia la puerta. La puerta se rompió a la fuerza. La multitud empujó y hubo gente que cayó al suelo y ahí fue cuando murieron. Imagina las condiciones. Respirar gas, falta de oxígeno. Le pedimos a Samir que nos muestre el punto por el que cruzaron. Janín fue de los que estaba junto a la puerta. La gente le empujó contra el suelo. A él, que ya estaba herido en la cabeza, comenzaron a pasarle por encima. En media hora se desmayó dentro del lado español de la frontera. Murió en el lado español. El ministro del interior ha insistido en que no hubo ningún muerto en territorio español. Las imágenes filtradas del helicóptero solo muestran unos segundos de la estampida, pero los minutos cruciales después del aplastamiento no se han hecho públicos. Nosotros hemos podido ver lo que pasó. Un alto mando de la Guardia Civil describe lo que muestran esas imágenes. Pero en el momento que se parte la puerta, todos salen corriendo hacia la Guardia Civil. ¿De todo? ¿Se provoca? ¿Y ahora? ¿Ahora va a hacer un zoom? La cámara del helicóptero hace zoom sobre la estampida y muestra cómo la gente queda aplastada en territorio español. El agente de la Guardia Civil hizo este dibujo. Esto separa Marruecos de España y aquí hay gente que está atrapada. Es probable que aquí hubiera algún muerto. Es probable que haya alguno aquí. Es más probable que haya casi un robo ahí. Pero aquí puede haber alguno y puede haber alguno que esté en mitad del cuerpo poblano. Claro, cuando un país lo separa a una línea, una persona ocupa más que una línea. Este vídeo del dron filtrado a los medios, grabado 15 minutos después de que empezase la estampida, muestra cómo se contuvo a aquellos que lograron cruzar a Melilla. Haciendo zoom sobre el área detrás de la puerta, podemos ver que aún hay personas aplastadas. Se ve a la policía marroquí golpeando a la gente con porras. Periodistas locales grabaron el mismo momento. Estas imágenes inéditas muestran la reacción de la Guardia Civil. También aquí recibieron golpes. La policía española nos rodeó y siguió gaseándonos. No podía ver nada. Mis ojos estaban llenos de lágrimas. Mi nariz moqueaba. Estaba perdiendo el sentido. Nos ataron las manos y entonces abrieron la puerta para pasarnos uno a uno al lado marroquí. Las fuerzas de seguridad marroquíes entraron en España por este pasillo y empezaron a devolver a los refugiados a la fuerza a Marruecos. Es lo que se conoce como devoluciones en caliente, el retorno forzoso de personas sin seguir un procedimiento legal y sin darles la opción de pedir asilo. No es legal cuando la seguridad no está garantizada en el otro lado. 470 personas fueron devueltas en caliente el 24 de junio. Los agentes españoles mantienen que se centraron en contener a la gente y que no participaron en lo que sucedió dentro del puesto fronterizo ni durante la estampida ni después. Los marroquíes tomaron el control y despejaron el lado español y el marroquí del puesto del barrio chino. Los vídeos que muestran esto son especialmente duros y desafían gran parte del relato de España sobre lo que sucedió ese día. Hablamos con varias de las personas que pueden verse en este vídeo. Ibrahim cuenta que su amigo Anwar es uno de los muertos. Puedes ver a Anwar en el vídeo. Le mataron ante mis ojos. Hubo una carga intensa de gases lacrimógenos que ahogó a mucha gente. Entonces, un agente marroquí le golpeó en la cabeza por detrás. Y cuando no podía respirar, otro soldado saltó encima de su pecho con sus botas. Cuando se dieron cuenta de que estaba muerto, cogieron toda la basura y la usaron para cubrirle. Es este, Abdul Asid Jakub, conocido como Anwar, amigo de Ibrahim. Cuando el cuerpo de Anwar fue recogido por los agentes marroquíes, estaba tirado junto a la puerta del puesto fronterizo en el lado español. Otros cuerpos, inconscientes o muertos, también están en España. Se ve como la policía marroquí arrastra un cuerpo hasta su territorio. Los heridos y los muertos fueron llevados a esta zona, en el lado marroquí de la frontera. Aquí estuvieron durante horas, con las manos atadas a la espalda, algunos de ellos visiblemente heridos. Tirados en el suelo, indefensos, muchos recibieron golpes. Nos devolvieron uno a uno. Nos entregaron a los marroquíes que comenzaron a golpearnos hasta que mucha gente quedó inconsciente. Luego nos tiraron en un área abierta junto a la puerta y estuvimos en el suelo, a pleno sol, unas cuatro horas. Cuando me devolvieron, vi muchas personas muertas en el suelo. Me tiraron al suelo junto a dos cadáveres, me arrastraron y me dejaron con estos dos cuerpos. Luego me golpearon. Hemos verificado las horas en las que fueron grabados estos vídeos para confirmar que los refugiados estuvieron entre tres y cinco horas a pleno sol. No se ve que se prestara ningún tipo de asistencia médica en Marruecos. Las ambulancias estuvieron presentes durante todo el día, pero los testigos cuentan que solo se usaron para evacuar cuerpos. En España, una ambulancia aparcó a 100 metros del puesto fronterizo y, según el Ministerio del Interior, no se acercó más por razones de seguridad. Es imposible determinar cómo murió la gente sin autopsias independientes. Lo que sí sabemos es que agentes de ambos países usaron una gran cantidad de gas en un espacio sin vía de escape, que la gente fue golpeada repetidamente y que después de la estampida mortal los refugiados estuvieron horas sin asistencia a América. Mientras, las autoridades españolas insisten en que actuaron dentro de la ley y que solo Marruecos debe responder sobre la violación de derechos humanos. No solo hubo gente aplastada en su territorio, sino que los agentes españoles también devolvieron a casi 500 personas a una situación de peligro. Las imágenes filtradas del dron y el helicóptero muestran lo cerca que estaban las fuerzas de seguridad españolas que observaban las operaciones de Marruecos. Podían saber lo que estaba sucediendo en el otro lado. Culpo a los marroquíes y a los españoles porque los migrantes fuimos atacados por los dos. Algunos fueron golpeados en territorio español y perdieron su vida cuando fueron devueltos al lado marroquí de la frontera. Los agentes marroquíes evacuaron a cientos de supervivientes en al menos ocho autobuses. Los trasladaron a ciudades remotas de Marruecos. Al menos una persona murió durante uno de esos largos viajes en autobús. Marruecos reconoció un saldo oficial de 23 muertos. Otras 77 personas que intentaron cruzar siguen desaparecidas según sus familias. Los trasladarlos Exponéter La frontera Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.